hola bienvenidos al canal de lidia monagua y pues bueno hoy les traigo un tip de cómo pelar nopales súper sencillo bueno el truco está en que tengas un afilador y un cuchillo obviamente vamos a afilar muy bien el cuchillo sobre todo la punta del cuchillo que es lo que más se utiliza para pelar los nopales bueno de preferencia que sea un cuchillo muy delgadito en este caso pues tengo este pero no hay problema vamos a limpiar después de afilar para quitar la rebaba del metal que tiene el cuchillo y bueno tomamos nuestro nopal en este tiene algunas espinillas espinas pues entonces yo voy a tomar de esta parte donde crece la penca y con el cuchillo muy suavemente vamos a ir muy al ras del nopal vamos a ir solamente haciendo como unos cariñitos al nopal con el cuchillo para quitarle las espinas así me gusta mucho los nopales frescos bueno en este caso así que traigan espinas como que tienden a ser un poquito más más frescos ya nada más a la orilla con el cuchillo como nos vamos a ayudar mucho con el cuchillo porque es muy filoso hay que cortarle todas las orillas y la parte donde este vamos a agarrarlo ya es la que ya está limpia y vamos a seguir haciendo el mismo procedimiento hasta quitar cada una de las espinas cortamos esta parte donde crece la penca y ya podemos agarrar con más facilidad el nopal y quitar los a pocas espinas que le van quedando y más fácil traten de tener mucho cuidado y no agarrarlo con tanta facilidad del nopal porque a veces se entierran las espinas y bueno aquí está espero que les haya gustado el tip no olviden comentar calificar suscribirse y compartir este vídeo nos vemos a la próxima que pase un excelente día papá y